Gandía cuenta desde hoy mismo con una nueva arma con la que luchar contra la pandemia del coronavirus. La empresa CTL, adjudicataria del Servicio de Control de Plagas en Gandía, incorpora a su labor diaria un camión equipado con un cañón pulverizador por el que se lanzará material desinfectante, una herramienta capaz de combatir con este sistema la propagación de la COVID-19 en la ciudad, así como algunas plagas, entre ellas el mosquito tigre. Este nuevo equipamiento se destinará sobre todo a tratar grandes espacios, como alrededores de centros escolares, urbanizaciones, avenidas o plazas. De hecho, afirma la alcaldesa de Gandía, Diana Morán, que incorpora la tecnología más avanzada en materia de dispositivos para frenar el coronavirus y que ya se utilizó en Madrid por la Unidad Militar de Emergencias, la UME, durante la primera etapa de desarrollo de la pandemia. UICTL presenta la tecnología más avanzada a la nuestra ciudad. La tecnología que, por posar un ejemplo, va a estar utilizando la UME en Madrid en la desinfección en momentos de la pandemia y del coronavirus. Por tanto, hoy es el día en que la ciudad se convierte en una gran capital a la hora de aplicar tecnología en los servicios que oferimos a la nuestra ciudadanía. La ciudad de Gandía es una ciudad saludable y, por tanto, que vela por la salud de sus ciudadanos. El gerente de CTL, Joaquín Bernabéu, ha puesto en valor la eficacia de este servicio, además de que utiliza sistemas para que la pulverización sea muy fina, con lo que el consumo de agua es menor. Por su parte, la concejala de Sanidad de Gandía, Liduvina Gil, se ha centrado también en la capacidad que tiene este camión desinfectante de acabar con plagas como el mosquito tigre, incluso individuos en la etapa adulta. Es muy versátil porque puede realizar los tratamientos del control de mosquitos en diferentes zonas, pero también da respuesta, como ha dicho Diana, nuestra alcaldesa, en zonas para el tratamiento del COVID, la desinfección, que se dice, de superficies. Una apuesta que donará un mejor servicio, lo que es el control tan de virucides como de adulticides, que es cuando el mosquit ya no es larva y, por tanto, era mucho más difícil en grandes espais hacer los sus tratamientos, por tanto, este recurso va a mejorar este servicio.